El gran robo también ha visto, hechos por mí, hechos por mí. El año pasado lo comenzamos muy bien, éramos muy poquitas. Este año fuimos un grupo bastante fuerte. En el invierno tuvimos pileta climatizada también bastante buena. Ahora esperamos que venga el invierno con climatizada. Yo lo que más deseo es darle gracias a las autoridades porque nos hicieron vivir momentos muy lindos con nuestra profesora Noé, que anda por ahí, que nos tuvo mucha paciencia y pasamos los momentos más felices de nuestras vidas. Con esta niña bonita que nos tuvo mucha paciencia, le agradezco profundamente a todos los que colaboraron a este grupo precioso porque son muy unidos y la pasamos de 10. Así como hoy se festejó esto, otros días se festejó cualquier cosa sin tanta importancia, pero está muy, muy bueno porque los jubilados no teníamos dónde ir, dónde participar. Era una cosa perdida. Ahora por lo menos podemos hacer gimnasia o actividad o lo que sea y en grupo, que es muy bueno. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Ella hablaba recién de festejar. Yo creo que aquí se festeja la vida, como en su momento decía Noé, ¿no? Sí, 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 porque Noé es brillo, digo yo, sol, permanentemente creativa, haciéndonos hacer cosas distintas, todas las clases con novedades, maravillosa. Tenemos una profesora que vale oro. Aquí vemos muchas mujeres, pero vemos por detrás que también los hombres se han animado. Sí, 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 hemos traído hombres también. Dale, llámalos, llámalos. Las mujeres han traído a su marido. Sí, las mujeres trajeron a su marido. Vamos, los hombres. Y algo muy importante que junto con la profesora este año participamos de los carnavales con una comparsa o... sí, algo, una comparsa fue. Fue muy lindo, muy entusiasmado y el año que viene tenemos muchas ganas de volver a hacer algo mucho mejor que este año. Así que agradecida eternamente a ella y a las autoridades. En este caso, ¿estuvieron participando los dos años o se sumaron por primera vez este año? Fue la primera vez que nos sumamos a los carnavales y sí, la verdad es que estuvo muy lindo. Muy lindo, nos divertimos mucho porque más de que, aparte de todos los ensayos, todo eso, pero... y que nos salió muy lindo. Nos divertimos muchísimo. Es un grupo maravilloso y quiero dar gracias a Dios y a todos los que hicieron posible esto. Bueno, vamos a hablar con algún caballero a ver si se anima. Ahora vamos por aquí, ¿eh? No pudo decir que no y también se sumó a lo que es la Escuela de Verano para Adultos. Claro. ¿Cómo lo vivieron? Ah, hermoso, hermoso, muy bueno, muy bueno. ¿Dijeron que sí enseguida en venir? ¿Dijeron que sí enseguida en venir? Y yo tuve que decir que sí porque mi señor venía y dice, viene Martín, viene Néstor. Y bueno, entonces vamos. Nosotros venimos por una fuerza mayor. Pero bueno, de todas maneras lo han disfrutado. Sí, por supuesto que hemos disfrutado. ¿Van a continuar en invierno? Creo que sí. Si arreglan todo, según lo que nos dijeron. Con la climatizada. Sí, ¿no? Con la climatizada. Exactamente, sí, porque acá va a estar medio fresca. Bueno, hoy día está como en la Antártida, pero no importa. Si llegan a pagar lo que nosotros pretendemos, venimos. Muy bien. ¿Se animaron y trajeron? ¿Fue difícil convencerlo para que venga? Un poquito, pero después agarró viaje enseguida. Cuando vino no quiso dejar más después ya. No, muy contento. Yo cuando empecé a ver las tangas ya ahí. Realmente un disfrute en general. Sí, sí. Muy lindo. Sí, la verdad que sí. Espectacular. Especial para nosotros. Maravilloso. Yo vine después también. Yo pensé después porque me dijeron que... Vine, yo, vino él después, detrás. Las mujeres nos trajeron, así que... Bueno, que sigan disfrutando. Gracias. Yo digo, yo digo, yo puedo ver. Yo quiero ver, yo. Especial para bailar. Para cantar. Para el mercado. Maravilloso. Baro. Para carbón. Baro. Tengo de más. Tengo de más. La michael que sabe maquiar. Para que más. ¿Para qué más? Una guaguita pudiera tener ¡Uy qué feliz! ¡Uy qué feliz! Pero como dicen que Dios no verá ¡Ya debe ir! ¡Ya debe ir! Cuando Chacarera comienzo a cantar ¡Cuál va de ser! ¡Cuál va de ser! Chacarera, me encanta señor ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!